Vamos al tema de la extracción de basura, nos vamos a referir ahora a qué pasa con los desechos, sobre todo en los centros hospitalarios. Diversas son las recomendaciones cuando nos referimos al manejo de desechos para evitar contaminación en el hogar. Sin embargo, hospitales y centros de atención de salud requieren de un protocolo especial para evitar que los desechos infecciosos se acumulen en el lugar de atención. Nosotros tenemos clasificación de desechos. En bolsas negras los desechos comunes que son envoltorios de jeringas, papel, restos de comida, todo lo común. Y en contenedores rojos, que son los que tenemos aquí al fondo, clasificamos los desechos bioinfecciosos. Son todos los desechos que tienen contacto con secreciones o excreciones de pacientes, como por ejemplo curaciones, como por ejemplo apósitos, las vendas que tenemos contaminadas. Y esto es diferente, esto no va al basurero común, esto va a ser incinerado. Entonces, en la separación y priorización de los desechos, contamos con la suerte de que la basura común, la municipalidad es quien extrae los desechos en el servicio y nos dan prioridad. Ya en otras ocasiones, como usted bien lo ha dicho, por cuestiones, por diferentes razones, hemos tenido problema con lo de la basura y la municipalidad nos ha dado prioridad y nos sacan nuestros desechos comunes. Prueba de ello es que si ahorita vamos a revisar donde se tienen los desechos comunes, pues está vacío. Personal de salud brinda algunas recomendaciones para evitar enfermedades por desechos en descomposición. La basura, resguardarla con un contenedor tapado, podemos tapar la basura, podemos tener la basura dentro de bolsas y clasificarla. Tratar de disminuir la cantidad de desechos que comúnmente nosotros excretamos. Tratar de que la basura se encuentre en un lugar alejado de la comida para evitar contaminación con moscas, evitar vectores como producentes de dengue, como aedes aegypti. Es importante que la población priorice la disminución de desechos en este momento, sabiendo que no tenemos una fecha exacta de expresión. Entonces es importante que logren priorizar y logren guardar sus desechos de una manera segura. Estos protocolos de seguridad para el manejo de desechos infecciosos son fundamentales para prevenir la propagación de enfermedades infectocontagiosas y proteger la salud de trabajadores de los centros de atención, personal de laboratorio y los usuarios que reciben el servicio. ¡Gracias!